el clásico 425 metros en la delantera media cancha los a la número tres muñeca por un lado exterior el cuatro rococo por los palos lo hace el número dos la Isiman faltando doscientos en la delantera siempre la número tres muñeca con ventaja sobre el cuatro descuenta por dentro del dos últimos cincuenta metros la número tres muñeca con cómoda ventaja sobre el cuatro que los ha abierto por dentro el dos y cruzaron el disco